Alberto, compañero de la Guardia Civil, ha realizado el reto de 0,62 kilómetros por todos los profesionales que desde el primer día hasta hoy trabajan para cuidar de la ciudadanía y en especial por los fallecidos por el COVID-19. Bueno, pues aquí estamos. Kilómetro 16, vamos bien, vamos enteros. Pero motivación es convenciar a todos los compañeros. Gracias por todo y vamos con fuerza. Bueno chicos, esto se hace ya duro. Kilómetro 48. Este kilómetro se lo quiero dedicar a todos los que han muerto, creo que son muchos, los compañeros que han muerto por el coronavirus. Pero en especial, muy especial, y no por nada, sino porque le conocía el teniente al teniente coronel Galloso. ¿Y por qué el kilómetro 48? Porque yo sé que es de mi quinta y tenía 48 años cuando se fue. Venga, me ponen los pelos de punta, despensadlo, pero a él desde ahí arriba nos protege a todos, seguro. Cuida un buen tío. Bueno, lo sigue siendo. Entonces este kilómetro 48 va por él. ¡Señorando! ¡No! ¡No! 7,8,7,3,2,2,1, ¡obra! ¡No! ¡No! ¡Machando! ¡Gracias!